Bueno, poco tiempo y muchas cosas en estos 20 minutos, Cataluña que avanza en una semana decisiva, como saben, si se cumple el calendario fijado desde Barcelona, desde la Generalitat, el próximo viernes se convocará esa consulta del próximo 9 de noviembre. Por el camino, declaraciones que se han hecho por parte de los líderes políticos catalanes y desmentidos o advertencias por parte de otros. Marina Cabegato, ¿de qué hablamos? Creo que Marina Cabegato no estaba prevista. Marina Cabegato, hola. ¿De qué hablábamos? Hola, Fernanda. Pues hablábamos de Oriol Junqueras y estas declaraciones muy polémicas que ha hecho hace poco tiempo, la semana pasada, en una radio. Vamos a escucharlas. Lo que hemos de hacer es decir, no, no, nosotros aniremos a votar, nosotros haremos todo lo posible para ganar, nosotros ganaremos. Per tant, desobediència civil si arriba el caso. I tant. Clarísimo. Como la CUP, ¿no? Claro, como lo ha hecho el señor Martin Luther King o como lo ha hecho igual. Menos de una semana después, vuelve a la carga. Ayer se publicaba una entrevista que Junqueras concedió al periódico El Mundo, donde dice cosas como estas. Ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas. Ha llegado la hora de prescindir de la legitimidad española para crearla nuestra propia. Ha llegado la hora de saltarse el marco legal anterior para crear el siguiente, como sucede siempre en caso de independencia. Votar es un derecho fundamental e inalienable que prevalece por encima de cualquier ley, como el derecho a la vida, a la libertad y a buscar tu propia felicidad. Dice además que el nuevo Estado querrá mantener las mejores relaciones con España y que si es para blindar la consulta, no descartarán entrar en el gobierno. Algunas horas más tarde, Durán y Lleida reaccionan vía Twitter. Defiende que cuando Junqueras propone desobediencia a la ley, está rompiendo la unidad y además es un tiro en el pie al proceso catalán. Dice, son en total nueve tuits en los que opina sobre la entrevista que califica como llena de disparates. Se pregunta qué pasaría si el 51% desobedece la ley española y añade, no somos conscientes que pondríamos las bases para que el 49% dijera que no quiere cumplir la ley catalana. Escribe también en su cuenta de Twitter que quizás esto es lo que quería el PP, que gane Esquerra y que lo destroce todo. En España dice, conocen la historia de qué ha pasado cuando han gobernado. La consulta añade, debe garantizar escrupulosamente todas las condiciones democráticas para ser reconocida y respetada para no hacer el ridículo. Fernanda. Bueno Marina, gracias. No te vayas muy lejos, que antes me parece que me equivoqué yo en el paso a las conexiones. No te vayas lejos, digo, porque hay más asuntos que tienen que ver con la cuestión catalana, aunque en realidad con el caso Puyol, más que con la cuestión catalana. Bueno Roberto, yo no sé qué te parece lo que dice Junqueras, lo que retrueca, es decir, Durán y Lleida, y esta confesión que hoy ya ha hecho Artur Mas, en el sentido de que si el 9 de noviembre finalmente no se celebra esa consulta, que va a haber elecciones otra vez. Bueno, Junqueras es un, no lo voy a decir, voy a decir una palabra o no la diré, es un descarado. Es decir, la comparación entre el nacionalismo catalán y Martín Lutero King, Martín Lutero King, es una desvergüenza inmensa. Es decir, Martín Lutero King es un señor que lucha contra un régimen de segregación racial que hay en Estados Unidos, por virtud del cual los negros están... Están segregados de los blancos, es decir, no pueden esto, ir a las escuelas con los blancos, no pueden entrar en los bares de los blancos, están segregados en los autobuses, tienen que cederle el sitio a los blancos cuando los negros, esto, tienen que cederle los sitios a los blancos cuando van sentados en el autobús, se tienen que levantar, esa fue la negativa de Rosa Parks. Bueno, y los mata, que... La negativa, bueno, por supuesto, aparte de que los mata, de que la policía los mata, pero hay un régimen de segregación racial. Y ellos están gobernando en Cataluña. Es decir, la comparación es de una indecencia, es de una... Claro, pero qué gravedad tiene, Roberto, el hecho de que un dirigente político que tiene un respaldo electoral no menor, no menor, No menor, claro. Invite a los catalanes, por lo menos que votan a Esquerra Republicana, a que incumplan la legalidad de la gente, porque es lo que está diciendo, de una forma reiterada. Esto es muy interesante la pregunta por una razón, porque en realidad aquí estamos jugando al juego del gato y el ratón. Es decir, más sabe, como lo sabe todo el mundo, que tiene una buena información en Cataluña, que lo que van a hacer es ilegal. Saben perfectamente que no lo pueden hacer. Saben que no tienen competencia para convocar el referéndum. Lo saben perfectamente bien, hasta el punto de que incluso en el consejo que nombra él, la mitad de los miembros del consejo votan en contra de la posibilidad de que puedan convocar el referéndum sobre la base de esa ley. Saben perfectamente bien porque la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación es absolutamente inequívoca. Quedó fijada con toda claridad en una sentencia sobre la convocatoria que había hecho el gobierno del País Vasco. Por lo tanto, no hay duda alguna. Todo esto es un cuento. Todo esto es una inmensa patraña. Saben perfectamente que no pueden convocar el referéndum. Están jugando esta cosa del gobierno español. Lo único que están haciendo es cargar las baterías electorales para la batalla que viene después, porque saben que no lo pueden hacer. Más sabe perfectamente que no lo puede hacer. Yo no tengo dudas de que este individuo, este tal Junqueras, puede estar haciendo en serio la apelación a la desobediencia civil. Más no. Más sabe perfectamente que está jugando dos votos. Claro, bueno, pero en estos momentos parece que tiene más votos Junqueras que más. Sí, claro, pero el problema no es un problema ahora de votos. El problema ahora es muy sencillo. Lo que decía el líder de Unión, es que si nosotros decimos que es legítimo incumplir con el 51%, mañana dirán nosotros que es legítimo incumplir con el 41%. Las reglas son las reglas. Las reglas se pueden cambiar, como es perfectamente yo, pero las reglas son las reglas. Y con las reglas que hay en estos momentos vigentes, más sabe perfectamente, como lo sabe el presidente del Consejo, este asesor, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, que tiene narices, vicepresidente del Tribunal Constitucional, sabe perfectamente que eso no se puede aprobar. Saben que están fuera de la legalidad en el momento en el que convoquen el referéndum, que se lo va para el tribunal. Pero para ti sería una sorpresa que el viernes se produjera esa convocatoria. No, no, yo no tengo ninguna duda, tal y como van las cosas, que van a convocar. De que se va a producir, de que se va a convocar. Claro, ¿por qué lo van a convocar el viernes al mismo tiempo? Es muy sencillo. Vamos a ver, esto lo podemos explicar a los espectadores porque es importante explicarlo. El viernes se aprueba la ley de consultas no referendarias. Si el viernes se aprueba la ley y se publica la ley en el DOGA, perdón, en el Diario Oficial de Cataluña, y no se publica el mismo día el decreto de convocatoria del referéndum, ya no se puede convocar el decreto de convocatoria. Porque ese mismo día el gobierno la impugna por la vida del 161 y el Tribunal Constitucional la suspende. Y por tanto la convocatoria del referéndum hecha con la ley suspendida es ya un acto de sedición. Es claramente un acto de sedición. Entonces tienen que hacer las dos cosas a la vez. Claro, entonces las hace al mismo tiempo. Las hace al mismo tiempo. El gobierno no puede convocar el... dictar el decreto de convocatoria con la ley suspendida. Porque ellos lo hacen, dicen, sabiendo perfectamente que la ley no les da potestad para eso, pero dicen que se amparan en su legalidad. Y por tanto aprueban la ley y al mismo día convocamos... El referéndum. Publicamos el decreto de convocatoria del referéndum. Porque si no saben que se lo van a suspender y automáticamente si tú convocas el referéndum con la ley suspendida, estás ya claramente en el límite del código penal. Con toda claridad en el límite del código penal. Bien, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento le van a suspender el decreto de convocatoria, se lo van a suspender con toda claridad porque es constitución, es por propia disposición de la constitución. Y bueno, a partir de ahí, todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Caben dos posibilidades. La desobediencia civil, que es decir, la violación... La desobediencia civil es la violación de la ley, porque la desobediencia civil no cabe en una sociedad democrática en donde están garantizados los derechos fundamentales. Por eso él apela a Martin Luther King. Él cree que algún idiota se va a creer la patraña absolutamente indecente de que es comparable la situación del nacionalismo catalán que lleva 40 años gobernando en Cataluña. 40 años gobernando en Cataluña, bueno, no 40, 30 y tantos gobernando en Cataluña con la situación de una raza que estaba siendo masacrada sistemáticamente en un país democrático como era Estados Unidos. Es una cosa que, vamos, que es inconcebible. A ver, Manuel. Creo que o que explica a posición de L.C. se explica en esa película, creo que el level de sin causa, donde hay dos personas novas competiendo en una galera de coches a ver quién tarda más en frenar. Después sabe un precipicio. Porque o que tarda más en frenar se puede estrellar. Y ahí hay una competición entre más yunqueras, yunqueras acelera para obligar a más a haber un camiño. ¿En qué sentido? En el sentido de que el día 9 de novembro no va a haber un referente. Lo sabe más y lo sabe yunqueras. Es posible que, o mejor, exista un paripé de votación, sacando as urnas, as plazas, estén haciendo un paripé, pero non va a haber votación. Podría incluso ocurrir algo más, que algún ayuntamiento declarase la independencia, con lo cual se produciría un problema legal no pequeño. Esto puede ocurrir, que algún ayuntamiento declare la independencia de Cataluña, que ya ha ocurrido. Dice que siga la corregunta, non va a haberse el referente. Que haberá a continuación, haberá unas elecciones previsitarias. ¿Qué haberán esas elecciones previsitarias? Una coalición electoral nacionalista, única. No estoy seguro ya de eso. Bueno, es probable de Convergencia y LC. Bueno, primero tendrá que resolver Convergencia el lío en el que está contigo. No, no, Convergencia, más Durán y Durán. O sea, sin unión, Convergencia, sin unión. Sin unión, efectivamente. O sea, vaya a haber una ruptura en un nacionalismo catalán, una ruptura en un nacionalismo conservador catalán, que va a provocar que se presente una candidatura independentista en Cataluña, que deise colgado un palo a Durán y Lleida, colgado un palo, esa candidatura ten enormes probabilidades ahora mismo de gañar as elecciones, de ter a mayoría absoluta en esas elecciones, e tendrlo de ter a mayoría absoluta contando con resto de partidos, as CUPs, etc. Por lo tanto, o día 9 de novembro no es un día clave. O día D, cando se producen esas elecciones, exista una mayoría formalmente independentista. Porque fue... Ya la hay, Manol. No, no, no se presentaron con un programa... No, no, hay un proceso distinto. Si o povo catalán le da a una candidatura que di que independentista, que se presenta para conseguir a independencia de Cataluña, e además, o falábamos antes de entrar, o día 19 de setembro, o sea, pasado mañana, dentro de cuatro días, en Escocia, en Escocia, gana, o sea, independencia, todo ese proceso... Tú das, por cierta, la posible confluencia de intereses de Mas y Junqueras, que es lo que tú no tienes tan claro, ¿no? Nada claro. Mas está tan desesperado, o sea, chegou un talón tanto en frear o coche, que no llegaba a nadie. Que está con la pared delante. Os escucho enseguida, pero vamos a completar un poco lo que tiene que ver con Cataluña, porque saben que hay quien sostiene que el caso Puyol no ha aparecido en estos momentos por casualidad. Que alguien ha provocado que los desmanes, supuestos desmanes de Jordi Puyol, reconocidos por él, así que de supuestos nada, bueno, pues aparecen en estos momentos para desviar la atención y debilitar el pensamiento nacionalista de una persona que durante mucho tiempo defendió lo que defendió, pero que últimamente parece que ha optado también por la independencia. Un intercambio de correos entre dos personas. Marira Quebegato, ¿quién es? Pues Fernanda, poco a poco vamos a ver cómo explotó el caso Puyol. La última novedad tiene que ver con el papel de Jorge Moragas en la declaración de Victoria Álvarez, la exnovia de Puyol hijo. Son amigos desde hace años, fueron compañeros de clase en el colegio y esto le decía el jefe de gabinete de Mariano Rajoy en el 2012 para convencer a la exnovia de Puyol que tirase de la manta. Si vieses una entrevista y lo contases todo, salvarías a España y yo te haría un monumento. Besote. Cierto, y estoy dando vueltas a la moneda, lo que debería hacer y sus consecuencias. Mi hijo me dice que hable, que es un delincuente y es mi obligación, que nos ha robado a todos los catalanes. Mañana voy a hablar con un abogado amigo y te diré algo. Unas semanas después de estos primeros SMS, la exnovia del hijo mayor de Puyol declaró ante la Unidad de Drogas y Delincuencia Organizada de la Policía. Acusó a la familia Puyol de trasladar dinero a Andorra oculto en bolsas de basura en el maletero del coche de Puyol Ferrusola. Ese mismo día volvía a hablar con Moragas. ¿Pero qué has hecho? Lo que me pediste. No era lo que me pediste. Laudico y declaración. Guau, yo te haré un monumento a tu cuerpo. Mi cuerpo ya es un monumento. Pero fuera de bromas, me gustaría hablar contigo en persona. Días después de animar a Álvarez Moragas, le aconsejó que se retirara si no se sentía preparada. Ella le contestó que ya no podía dar marcha atrás. Vicky, esto va a ser muy duro para ti. Retírate si no te sientes preparada para que te exhiban sin pudor. Todos mis respetos en todo caso. Besos. Para eso ya es tarde. Si lees la prensa, hoy verás que la Fiscalía ha pedido al juez que me tome declaración. Pero es que ya está bien de callarse ante barbaridades. Nos quejamos de la corrupción y si no ponemos algo de nuestra parte... Como decíamos, esto pasó en el 2012, pero hoy la exnovia de Puyol, Ferrusola, ha dicho que se siente muy traicionada por el PP, ya que tanto Moragas como Alicia Sánchez Camacho la dejaron sola en el momento en el que esta situación se complicó. Fernanda. Bueno, pues supongo que esto ya lo sabe desde hace tiempo porque esas conversaciones, como bien apuntas, no son de ayer, son del año 2012. Saben que hoy declaró ante el juez Ruth el hijo mayor de Jordi Puyol, Jordi Puyol Ferrusola, y que abandonó el juzgado sin medidas disciplinarias impuestas por parte del juez. Victoria Rodríguez, que es la exnovia de Jordi Puyol, la que dijo que había visto grandes sumas de dinero siendo trasladadas desde Andorra. María, ¿tiene algo que ver el Partido Popular? ¿Crees que tiene algo que ver el Partido Popular en que el caso Puyol aparezca ahora? A ver, yo... Porque estos correos son, vamos, meridianos. Antes de que me digas muy breve, yo quería hacer dos precisiones de algo que se habló antes. Efectivamente, cuando concluyen, o cuando confluyen, mejor dicho, las otras elecciones, las fuerzas claramente independentistas de las que hablabais antes son un 17%, no el mensaje ambiguo de Puyol, eso por un lado, solo eso. Y segundo, como bien decía un articulista hoy de reconocido prestigio, las leyes en democracia se cambian, que no se violan. O sea, ¿crees que el PP tiene algo que ver? Francamente, a mí esto es lo que me parece, y además lo habéis dicho, son dos personas que se conocen desde hace muchos años que fueron juntas, creo que compartieron colegio o clase, lo que acabéis de ver. Circunstancialmente, no anecdóticamente, Moragas es quien es, pero a mí lo que me parece es una conversación privada entre dos personas que se conocen de tiempo y que le dice, oye, dilo, no lo dilo, lo que sea que se digan. Creo que, ahora, sacar de ahí que es el Partido Popular como aparato, como institución o como partido político el que ha impulsado, francamente, yo no lo veo. Yo es que escuchando a María veo que el Partido Popular nunca tiene, como aparato y como institución, nunca tiene responsabilidad. Incluso, María, estamos hablando de 2002, además, hace dos años. Le faltó solo decir, sé fuerte, Victoria, sé fuerte. Es lo que le faltó, es lo que le faltó, por decir. Hace dos años de esto, a mí todas estas historias de los SMS, de los SMS, de los SMS, de los SMS, los carga el diablo. No, perdón, de las personas del Partido Popular. De las personas del Partido Popular significativas. Incluido su presidente. Jefe de gabinete del presidente de gobierno. Nada menos. O sea, jefe de gabinete del presidente de gobierno. Una persona cualquiera del Partido Popular. Se fuerte fue el propio presidente que lo dijo. Se fuerte, ¿no? Se fuerte, pero ese era se fuerte, Luis. Este le debía haber dicho se fuerte, Victoria. Además es WhatsApp. Sí, pero vamos a ver. Se sabe que hace veintitantos años que el señor Puyol estaba metiendo la mano en la caja. Es decir, hace lo que se sospecha y eso es lo que se ha publicado y lo que se dice. Se sabe que desde los tiempos de Felipe González el señor Puyol estaba bajo sospecha y curiosamente se descubre todo en este momento. Hombre, yo de verdad creo que las coincidencias a ciertos niveles me parecitan. A ver, a ver, ¿y no te has preguntado por qué los anteriores no lo hicieron? En vez de preguntarte si es que lo hace el Partido Popular ¿por qué lo hace? Porque no tenían el proceso soberanista tan avanzado como lo tenían. tú no tenías que algo que tenía que ver si esta chica sea algo de corrupción. No te cabe la menor duda de que el Partido Popular ha forzado eso. Mira, estos son mucho más conspiranoicos que hay que volver. A ver. Es decir, un poco lo que dice lo que está diciendo Ernesto, ¿no? ¿Por qué no se levantó antes? Porque eran básicos en la gobernabilidad del país y tampoco, digamos, tenían enfrente un proceso soberanista como hay hoy. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda de que, hombre, de que hay un mando a distancia desde el Partido Popular que nos ha puesto este ganar. El mando a distancia del plasma, ¿no? Efectivamente, que nos han cambiado la película. El mando a distancia del plasma. A mí me gustaría decir algo más y es que es una pregunta a la mesa y... Uf, no sé si vamos a tener tiempo para responder muchas preguntas, Julio. Una cosa muy sencilla. Dice, a mí me parece absolutamente como un pecado mortal. Algo que soy incapaz de entender como una decisión de separarse una comunidad autónoma del resto del Estado o incluso lo que está pasando en el Reino Unido con Escocia, esa decisión se puede tomar con el 50, algo por ciento de los votos. Es decir, a mí me parece que es una decisión irreversible de una trascendencia absolutamente inimaginable porque nunca nos hemos visto en un escenario de ese tipo y que a mí la mitad y un pelín es decir, tome una decisión que de por vida compromete a la otra mitad que está en contra. porque estamos hablando de que aquí es ilegal, es que aquí no se lo puso. En el caso de Inglaterra, yo no tengo esa información con precisión. En el caso de Inglaterra fue una chulería de Cameron. En el caso de Inglaterra es una estupidez de Cameron, que es un idiota. Es un idiota porque... Una chulería de Cameron. No, una chulería de un idiota porque si es dramático que se vaya, no lo convoques. O sea, esto... No, no, es que aparte ellos no pedían independencia inicialmente. Por supuesto. En relación con lo que plantea Julio que creo que es interesante, yo no sé si en el caso de Inglaterra, creo que no, en el caso de Escocia, vamos, se exige un porcentaje de participación. de porcentaje de participación porque si no hubiera porcentaje de participación, yo creo que puede votar el 40% y el 40%. El 50%, el 40% es el 20%, es el 20%, que es lo que pasó con los estatutos de autonomía. El último de Cataluña que levantaba tal, en fin, se aprobó por el 27% del electorado catalán. Si se calcula, creo que es el 27%. El porcentaje de participación sobre el porcentaje de sí, creo que daba el 27%. Bueno, en fin, tenemos que avanzar. Una cosa nada más porque me parece que la imagen es suficientemente terrible como para que la vean. imágenes captadas suponemos por amigos, así digamos, de una joven en Monforte en esta situación. Tuvo que ser reducida y trasladada a un centro sanitario después de que incluso la emprendiera a mordiscos con las personas que se encontraban cerca de ella. Vamos a ver un momento en el que se aproxima a otra persona y hace a demanda de morderla. Se especula con la posibilidad de que pueda haber llegado a Galiza la famosa droga caníbal que nos, bueno, alucinó este pasado verano en zonas de copas como en Mallorca y en Magaluz. Bueno, no es en Monforte sino en Musía donde se tomaron estas imágenes y cambiamos radicalmente de asunto pero aquí sí que quería compartirlo con todos ustedes. Tiene que ver con una persona que ha mandado mucho. Decía que estamos asistiendo a un relevo generacional y en la iglesia católica también se ha producido este relevo. Antonio María Rouco Varela un señor como decimos que mandó mucho presidente, expresidente de la conferencia episcopal y hasta hace poquito arzobispo de Madrid. Parece que el relevo no le ha sentado nada bien y de momento se ha trincherado en la casa episcopal. No me pueden despedir así. Cuentan quebramó el cardenal Rouco Varela al conocer la decisión del Vaticano de prescindir de él. Se lo comunicó el nuncio del pontífice Monseñor Fratini al día siguiente de la primera ofrenda del nuevo rey Felipe VI ante el apóstol el pasado 25 de julio. Rouco se sintió vilipendiado por Roma. No quería perder su puesto ni tampoco su palacio, el episcopal de la calle San Justo en Madrid. En esa segunda planta la planta noble sigue atrincherado. Ha ordenado que se habilite la primera con rejas en las ventanas y sin galerías ni balcones para su sustituto en la archidiócesis de Madrid Carlos Osoro al que ha pedido además que le mantenga su coche, su chofer, su secretaria y las dos monjas que lo cuidan. La decisión ha levantado ampollas en el Vaticano y Osoro estudia si renunciara al palacio y buscar otra morada. El 4 de octubre tomará posesión y por ahora se instalará en la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados. Rouco Varela se resiste a abandonar un poder que le ha acompañado y comenzó su carrera cumplidos los 40 como obispo auxiliar de Compostela pero Santiago se le hizo pequeño. En los años 90 Rouco Varela dio el salto a Madrid fue nombrado cardenal arzobispo y se hizo con las riendas de la conferencia episcopal un cargo desde el que ha mezclado religión y política. No es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera un antropoyeto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida es urgente la reforma de nuestra legislación sobre matrimonio. Y se ha metido una y otra vez en terrenos tan poco religiosos como la unidad de España. La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad. Y ha detectado que el problema del sistema educativo es la falta de religión en los colegios. Constituye sin duda una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza general y que de buena parte de la juventud se halle tan carente de la formación humana necesaria. Para Rouco el haicismo está en la base de los totalitarismos. Es evidente que no se puede separar el fenómeno de los totalitarismos tanto el soviético que es el primero de ellos como después el fascista y de una manera muy singular el nacionalsocialista esa crisis de laicismo. Defensor a ultranza de la familia tradicional como la única válida no ha dudado en respaldar a obispos con opiniones homófobas como el de Alcalá y ha tirado de polémicos símiles para desacreditar a quienes critican la reforma del aborto. Según estas teorías sociobiológicas una cría de simio sana tiene más derecho a vivir que un feto y hasta un bebé con alguna tara física o psíquica. A sus 78 años Rouco se resiste al segundo plano con una decisión inévita y que en Roma ya hay quien califica de prepotente y de mal gusto. Bueno, llamativa la decisión que ha tomado el señor Rouco hablaremos otro día de otra decisión que tiene que ver con las apetencias de la iglesia católica que esa reforma de la ley del aborto parece que todo parece indicar que el gobierno ha decidido finalmente meterla en un armario y que el ministro que la ha promovido el señor Ruiz Gallardón en estos momentos está amenazando con dimitir en función de lo que suceda en Cataluña. Es por reivindicarnos que algunos dijimos aquí que iba a acabar en un armario hace meses. Pues parece que en estos momentos está en el armario esa reforma de la ley del aborto. Plato de informativos Uxia Rodríguez nos va a contar cosas que han pasado este lunes algunas terribles la verdad adelante Uxia. Sí Fernanda porque este lunes ha sido un día de malas noticias de sucesos aquí en Galicia. Se acercó a una farola y murió electrocutada. Este es el fatal e inesperado desenlace para una noche de fiestas las de la Guadalupe en el compostelano barrio de Vite. La víctima una adolescente de 14 años. Los equipos sanitarios trataron de reanimarla durante una hora sin éxito. El ayuntamiento asegura que el alumbrado público estaba en perfectas condiciones. Algunos vecinos afirman en cambio que en la zona hay varias farolas con cinta aislante tapando la tapa del cableado. Y nos vamos ahora a esta padrón que está literalmente cercado por la policía. Se busca a tres individuos los autores del asalto a la rectoral de Cruces que terminó con la muerte de la asistenta del cura posiblemente asfixiada a una historia que parece sacada de una novela pero que no puede ser más real. Los ladrones pegaron, ataron y amordazaron a la mujer y al párroco. No es la primera vez que entraban a robar de hecho es ya la tercera en los últimos años. La prioridad en estos momentos es encontrar a los tres asaltantes. Y en manos de la policía está ya el caso del video sexual de una monfortina que fue grabada con un teléfono móvil durante un concierto en esa localidad lucense. La joven presentaba hoy mismo una denuncia en la comisaría de Santiago de Compostela por un supuesto delito de abusos sexuales. Lo ha hecho después de que las imágenes corriesen como la pólvora a través de WhatsApp 66 segundos de alto contenido sexual que vuelven a poner la lupa sobre los peligros de las nuevas tecnologías para los adolescentes. ¿Dónde comienza y dónde termina España? Según los libros de geografía las fronteras están establecidas pero no parece que lo tenga tan claro la Guardia Civil. Tampoco lo tiene de hecho que le ha pedido al Ministerio de Interior que aclare en qué valla de Melilla empieza nuestro país si en la primera o en la segunda. Y todo esto a raíz de la imputación del jefe de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma por las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes. El Ejecutivo ya ha contestado España empieza en la valla interior así que aquellos que la sobrepasen deben ser llevados ante la Policía Nacional. La hemeroteca es muy traicionera y hoy a José Ignacio Bert no le ha quedado otro remedio que desdecirse sin desdecirse. Esto que vamos a escuchar es lo que el Ministro de Educación repetía una y otra vez. no hay ni habrá bajada de becas. Este es el único a la única partida presupuestaria que el gobierno no ha restringido. Y cuando estén liquidados los presupuestos usted me va a tener que admitir señor Álvarez Areces que ningún gobierno ningún gobierno en la historia de España ha dedicado más recursos a becas que este gobierno. Pero hoy le ha tocado a él precisamente presentar los datos y el resultado no es otro que la bajada que tantas veces negó. El dinero para becas cayó en 75 millones de euros el curso pasado si miramos más atrás son 210 millones de euros menos en dos cursos. La defensa en la que se escuda el Ministerio se basa en su cambio de reparto aseguran que hay más estudiantes que se benefician. Vamos que hay menos dinero pero para dividir entre más personas. y terminamos hablando también de educación porque fíjense la que nos ha caído desde el país vecino los medios de comunicación de Francia han ilustrado su particular vuelta al cole con imágenes de España y en la comparativa adivínenlo salimos perdiendo. Asegura la televisión gala con más audiencia que nuestro país es seis veces más caro que el suyo de los 189 euros de media que les cuesta a los padres franceses a los más de 800 en España. Mencionan que aquí han subido los precios de uniformes y de material escolar y que los libros de texto son de pago desde educación infantil. Tampoco se olvidan de las ayudas que se han suprimido. Con esta noticia terminamos hoy, Fernanda. Gracias, Susia. Oye, esto será marca España también. Esto será marca España. A ver, Roberto, Ernesto, ¿qué ibas a decir de Rouco? No, yo iba a decir de Rouco, querida Fernanda, que me parece el broche de oro a una trayectoria muy en consonancia con este final. Pero que la aplique en el sistema que se aplicó a quienes porque me imagino que no paga. O sea, está ocupando una vivienda sin pagar. Es un ocupa. Es un ocupa. Que llamen a la policía y que lo desalojen. Bueno, pero parece que la policía depende de quién se lo ocupa es más o menos Si no paga. está en una vivienda que no es suya, eso hemos desahuciado a miles de personas en este país por lo mismo que monseñor rojo. le maten a la policía. No son cristianos practicantes pero si yo fuera estaría indignado porque aquí lo que acaban de decir es que Rouco Varela ten coche, chofer, secretaria, vive en un palacio. Y dos monjas que lo cuidan. Y dos monjas que lo cuidan. Y eso cuando yo iba al catecismo es antitético, extremo, ¿cómo se llama eso? Compromiso de pobreza con el mensaje que tenga que tener a la iglesia. A ver, pero tiene que ser un príncipe de la iglesia que bajo su punto de vista exige el tratamiento en cuanto que tal. Como el como otro también cardenal alemán que hubo que meterlo en cintura porque se estaba construyendo un duplex de 1500 metros cuadrados. Pero el que viajaba con los aviones y se tuvo que ver. Es decir, son esos que se sienten o se ven a sí mismos como principeles principeles de... Más allá de la coña lo cierto es que la imagen que proyecta de la institución explica algunos problemas que tiene que ver Muy mala y explica algunos de los problemas que tiene. Bueno, dejadme, vamos a acabar con el anterecord como siempre, pero para que recuerde dónde viene, no sé si han tenido ocasión de escuchar a Susana Díaz, presidenta de Andalucía, en las últimas horas proclamarse roja y decente. El otro día me decía un periodista en una tertulia, usted es roja y decente, soy roja porque soy socialista y no quiero que nadie se quede atrás y soy decente porque en mi casa ser decente no se nevociao nunca. Bueno, pues a partir de esta mujer roja y decente lo he invalado a hecho esto. Off the record. Hoy tenemos dos preguntas que hacernos. Concretar que normalmente es una pregunta por medio, pero en todo caso es todo a su disposición. Primero, ¿qué les ha dado a todos los políticos con eso de querer ser rojos? Y segundo, ¿qué pasaría si todo el mundo hablase como Susana Díaz? Con la reforma que debilitan la norma del juego. Pero volviendo a la primera pregunta, primero fue Núñez Feijó reivindicando a un tal Karl Marx. Y además es una expresión de Karl Marx, Karl Marx, Karl Marx. No, no es el cantante de la mítica banda de Tietzchein. Tietzchein. Sino que el presidente se refería al eterno pensador socialista. Ahora le llega el turno a Susana Díaz. El otro día me decía un periodista en una tertulia usted es roja y decente. Soy roja porque soy socialista y no quiero que nadie se quede atrás y soy decente porque en mi casa ser decente no se nevociao nunca. Un discurso que provocaba un entusiasmo desatado en este señor. De la afirmación de la presidenta de Andalucía extraemos dos cosas. La primera es que Susana Díaz es decente, algo que a priori es muy positivo, a no ser claro que quieras protagonizar una película como una proposición indecente. De ser así, este mítico largometraje se convertiría en un insulso cortometraje. Supongamos que le doy un millón de dólares por pasar una noche. Un millón de dólares por una noche. ¿Por quién me has tomado? Yo soy una mujer decente. Y el segundo corolario sería que Susana Díaz es roja. Pero claro, recordando ciertas imágenes vamos a añadir un matiz para hablar mejor de la delgada línea roja. Pero no se sientan decepcionados que en estas películas socialistas también hay tiros. Aquí hay tres cosas que están claras. que quien la hace la apaga. No es cuestión de suerte. Da igual quién seas o lo fuerte que llegues a ser. Si estás en el lugar equivocado... Se llame como se llame. Acaban contigo. Y a más de uno este fin de semana le habrán pitado los oídos. Cuidado. Estupendo lo esbalado como siempre. Señores, fuera de hora ya como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 de la noche. Muchos contenidos y algunas sorpresas. sean felices. No pienses que estoy muy triste que si no me beso en peligro. Y simplemente despiste maneras de vivir. Me sorprendo de cullir y ya no sé qué decir Cambio las cosas de sitio, maneras de vivir Maneras de vivir Voy cruzando el calentado, no igual que no pida Subrayando el piano muchas páginas 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 Subrayando el piano muchas páginas